El programa Boyacá Territorio de Sabores, guiado por la Secretaría de Desarrollo Empresario de Boyacá, invita a los y las boyacenses a inscribirse en la convocatoria para empresarios agroindustriales. Los interesados podrán registrarse desde el 13 hasta el 20 de junio a través de las líneas de atención disponibles. La coordinadora del programa, Elianet Gómez, brinda los detalles de la convocatoria. Se pueden consultar los términos de referencia de esta convocatoria en la página web de la Gobernación de Boyacá, en la sección de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, o también en www.boyacaterritoriodesabores.com en la sección de convocatorias. Esta convocatoria estará abierta desde el 13 de junio hasta el 20 de junio. Los documentos deben hacerse llegar a través de un formulario y también al correo electrónico del programa. Y los componentes, el correo electrónico del programa, territoriodesabores.boyacá.gov.com El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las capacidades empresariales en cuanto a productividad y competitividad de la agroindustria de los alimentos procesados del departamento. Recuerde tener en cuenta los componentes necesarios para cumplir con lo establecido. ¿Cuáles son los componentes de esta convocatoria? Son tres. El primer componente tiene que ver con el diseño de imagen corporativa para las empresas y apoyo en etiquetas. El segundo componente tiene que ver con la ruta de registro de marca que vamos a trabajar en alianza con la Superintendencia de Industria y Comerios. Y el tercer componente tiene que ver con permisos, registros y notificaciones sanitarias de INVIMA. Atendiendo, obviamente, la normatividad nacional de la ley de emprendimiento, mirando cuáles son las empresas que les corresponde gratuidad para INVIMA y las que no, pues que deben hacer el pago. Entonces, estos son los componentes. Para mayor información, dirigirse a las páginas citadas y también las consultas a que haya lugar, por favor, al correo electrónico territoriodesabores.gob.com